Michael Pollan dice que podemos comer todos los potros que queramos, siempre y cuando los preparemos en casa. Y esta es mi receta favorita para galletas. Lo que me gusta de esta receta es que se quita las semillas de hinojo, es una galleta de mantequilla. Así que si no te gusta este sabor, siéntete libre de sustituir la cucharadita y media por otra especie como canela, vainilla o hasta cacao si quieres. 4 cucharadas o 60 mililitros de leche entera. A 330 gramos de harina le vamos a revolver 2 cucharaditas de polvo para hornear. A 150 gramos de mantequilla le vamos a agregar 130 gramos de azúcar. Con tu mano limpia, crema la mantequilla y el azúcar. Lo ideal es que hayas temperado la mantequilla, pero igual el calor de tu mano ayuda a que ésta se caliente y se mezcle mejor con el azúcar que después evitará que el gluten en la harina se desarrolle. En este paso podemos agregar también el sabor de nuestra galleta, así nos aseguramos de que esté bien distribuido por la masa. Agregamos huevo y la leche y ahí mismo la batimos para no lavar más trastes. ¡Ay no, qué asco! me van a decir. ¿Por qué no usamos una batidora? ¿Por qué no? ¡Aprendan a hacer bien las cosas! ¿Sabían que la India usa muy pocos utensilios en la cocina? Porque hay cierta magia en tocar y conectarte con tus alimentos. Toma la harina por puños y mézclara con el resto de los ingredientes y sienta el fresco y lo suave de la masa. Disfruta el proceso. Cuando ya tengas una masa bien incorporada es hora de taparla y darle un descanso de media hora en el refrigerador. A mí me gusta hacer bolitas de 45 gramos porque tengo unas prensas para galletas muy bonitas que si les son familiar es porque vieron el video de los ñoquis y si no acá se los dejo. Pero tú igual puedes hacer lo que quieras. Puedes extender la masa y con tus cortadores de galletas favoritos hacer las figuras. El chiste es que sea de medio centímetro grosor para poder hornearlas por 20 minutos a 350 grados centígrados. Mira que bonitas quedaron y están hechas a mano. Y el aroma a mantequilla con hinojo es simplemente delicioso. No olvides de acompañar tus galletas con un rico vaso de leche fría y espero que este video te haya gustado tanto como a mí me gusta cocinar. Hasta luego.